¡Otra vez! Me la juego. Esta. ¿Sería esta vez? Me la juego. Esta. Tampoco. Me la juego. Me la juego. Ay, que has llegado tú antes. No, no tengo ni idea. ¿Dónde está la habitación principal? Voy. A ver, para afuera. En algún lado todavía tiene que estar. Sí, pero... Yo juraría que... A ver, ¿qué puerta nos queda? ¿Sabes lo que pienso? Que a lo mejor no está del todo mapeada y por eso suelta la habitación. Claro, que no está construida del todo. Sí. ¿Puede que sea alguna de estas puertas? Puede ser, puede ser. Posiblemente. Viendo la casa me imagino cómo será el estilo de la habitación. Sí. Sí. Pero esto está muy guay, Susana. Puede llamar a todos sus amigos y... Sí, sí, sí. No, no. Puedo llamar a todos los amigos y si hace falta... ¿Pero si aquí puedo meter a Luna? Me compre el barco grande y me los traigo todos en barco, ¿sabes? No, sí. Es que también le podría. Hasta crear una habitación para Luna solamente. Es... Cualquier habitación cabe Luna en general. Esto nada. Si es que ha tardado a considerar donde le preparan la comida, eh. Menso. ¿Y esta parte de arriba? Bueno, y luego sería esto por aquí. De todas maneras... Espérate que he subido a la oficina pensando que... Es que en la cocina hay unas escaleras y digo, ¿y estas escaleras dónde van? Espérate. Espérate. Donde está Luna. Está tocando el piano. ¿Eso o hay un piano fantasma? O es que se puede tocar el piano doble ¡Hostia! Ah, no, es que está mal No estoy tocando el piano con la cera, estoy tocando con los martillitos Joder, qué arte tienes, eh Escúchame Bueno, el patio que tiene también es que se los trae también A ver Bueno, por aquí se puede hacer hasta un paseo de boda Joder Ahora, estoy abriendo el mensaje Ah, voy Joder Voy a por ella, espérate Esto tiene que verlo Yo creo que está lo de la boda, hasta el banquete está ahí Sí, 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 un segundo ¡Luna! ¡Ay, no! ¿Dónde estás? Voy a por ti Hola, aquí Mira esto Escúchame Mira esto A la... Mierda Que, que sí, que sí, que mira esto, mira esto, mira esto Escúchame Escúchame Luna ¿Sabes cuánto te quiero? Muchísimo ¿Cuánto te adoro? ¿Cuánto te aprecio? ¿Cuánto? Lo especial que eres en mi vida ahora mismo ¡Mira esto! ¡Como vivo! Mira que mira esto, es que flipa, me cago en la... ¡Mira esto! ¡Mira esto! O sea, ¿qué cojones? ¡Te quiero a ella! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Aquí se pueden montar hasta un restaurante de lujo, la verdad Que sí, 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 joder Pero que... Pero escucha, pero que tú... que estés inmenso ¿Nos modamos? Y has visto esto aquí? ¿Le faltaría una mesita? yo me tomo que yo me tumba que en el centro me siento en el suelo y yo ya estoy perdido es una serpiente de agua lo he visto es súper bonito hasta esto y si esto hubiera tenido un pequeño muelle y esto hubiera salido hacia el río pero no tiene el muelle así que me puedo bajar por aquí por este huequito y vamos que aunque lo tengáis vosotros podéis contratar el suyo a buscar la barquita por aquí y de aquí podéis salir hacia abajo sí, en verdad sí porque también está como medio en reformas por eso todavía no está puesto en venta pero por lo tanto yo creo que lo estará pues si te enteras cuando esté te mandas un telegrama o algo porque sí, yo como tengo el gobierno siempre me llevo bien con el gobierno porque siempre me están llamando para cosas sí, 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 también me pasa también me pasa, en mi caso entonces, claro ¿Tienes entrenado a los caballos? porque por el tema de medicina, ya sabes, siempre se pone alguno malo, un catarro por aquí, un catarro por allá pero aquí tienes el servicio para los caballos, fíjate, porque lo ponen a los caballos y pueden comer todo lo que quieran joder muchas meses uy qué ha pasado ni idea, se paró una mesita que fuerte eres, eh creo que hace tanto tiempo que no le hagan ese mantel que se ha quedado tío sí, 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 sí lo jodieron a paso, pegao que no se queda ahí encima, fíjate, tiene una salidita por aquí a ver pero joder madre mía la casa sería hasta aquí pero usted puede poner a lo mejor el tomador de caballo aquí o poner una cuadra por aquí y tendría toda esta zona aquí eso sí, hacia el lago no me acercaría porque solamente habrá algún caimán es lo más probable sí, sí, mira, le estoy viendo los ojitos a uno hola, mi huerto tendría una salida rápida también para salir de aquí sí yo le digo, esta casa yo creo que era eso joder, por ejemplo joder, por ejemplo una herencia de mi tatatata no sé qué pero no me encanta este árbol, el milenario llevo aquí un montón de siglos eh, amo, amo el árbol me encanta me enamoro del árbol sí, me enamoro hasta de los árboles si no hoy estás hoy estás que no estás eh que no te prepara en el árbol no te prepara en el árbol no te prepara en el árbol moesto hacer lo de vuestra vivienda y encima hacerlo como un negocio para si en verdad es que en la casa se puede hacer de todo si es que tengo esta oficina para la cuadra si la señorita quiere seguir tomando no está muy lejos de aquí tampoco ya muy malas o sea esto no tiene encima podría llegar a ser dueña de la cuadra exactamente es lo que a mí me interesa y lo más importante es que lo bueno que tiene san denis que lo repito es que de san denis a blackwater hay un barco también ya está o sea fin yo no es porque tal pero que en blackwater cuando se mete la niebla dices tú pero es que aquí incluso con niebla con niebla incluso es que muy bonito este sitio si no con las luces y las luces de las casas sí 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 tiene que ser precioso es que incluso si os ponéis en la calle y miráis hacia la calle hacia el fondo por favor que me enamoro más la luna habrá que irse a vivir juntos cachis yo lo acepto hasta que podáis ya os digo yo mi casa está ahí aunque se haya quedado un tiempo y eso yo puedo pedirme una copia de la llave se os la dejo y en caso de que tal eso vendría bien sobre todo sabes por qué por si en algún momento tenemos que venir a san denis y cuando ya te preparen lo de los barcos no es por cortarte pero es que desde la posición a la que estoy viendo estáis cogidos de la mano no 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 yo estoy un poco más atrás vale pues parecía parecía vamos no asunto mío porque ustedes hacen lo que creen pero es que parecía digo sí sí no es una es una ilusión óptica yo estoy yo estoy muy patria yo estoy más patria pero bueno que es que sí que esto es un lugar es mágico este sitio en el camino le digo nada voy a pedir un traslado y me dice no 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 a la mínima que le has dicho lo de la cuadra es que yo le digo que de todos los pueblos del estado sánden y es el que está más avanzado se intentan estar como a la última del año intentan ponerlo todo como también vive mucha gente prestigiosa que viven e incluso gaster el gaster bueno llamarlo así gaster que son como le digo yo prestigiosos sabes de mafia bastante dura que tendrá sus casas por algún lado pues toda esta zona es como media zona ricachona por decirlo así a mí por suerte fue por herencia en medio de manejir entre aquella y esta ¿a dónde va Luna? Luna ya ha dicho que es nuestra casa pues a tope si yo creo que si le abre la puerta ella entra sola Luna sea feliz ambas lunas claro que a ti te pillo María Luna sea exactamente y entra sola y entra sola no 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 escúchame ya está no lo hemos elegido nosotros lo ha elegido él sinceramente si Luna lo dice si Luna lo dice pues habrá que hacerle gaso los caballos son muy inteligentes exactamente ahora que consente a la niña me estoy cambiando con el ojito y diciendo papá yo como es que como suelo estar como yo suelo estar fuera de esta zona pues mi deber es por lo menos informar a la gente de estos sitios sí yo ya le había pegado el ojo desde un principio solo que también me entero también de los trabajos que están pendientes de ya le digo que el del médico ya he hablado yo con el alcalde y y me ha dicho que en su momento dentro de poco también lo va a oponer porque he visto que los demás pueblos lo tienen y el de aquí como que no y no hay médico y no hay domador ni dueño de esta olo sí bueno pero tú al menos tienes cuadra ¿sabes? faltaría una tú tienes una óptica sí eso sí que es cierto ya va siendo hora de revisar esos ojitos entonces claro San Dennis dentro de poco va a ser habilitado por decirlo sí Luna se ha hecho la casa definitivamente Luna se ha feliz Luna ha dicho yo me quedo aquí a vivir que puede estar es que incluso un paseo con un carro por estas calles sí sí de hecho me estima guau guau Luna escúchame hay que comprarse un carro así yo lo tenía pensado sí no 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 pero le iba a convencer más todavía aunque ya está convencidísima ¿sabes? pero más todavía Luna solo imagínatelo ¿vale? una noche Luna llena un carro de dos súper bonito súper arregladito con una noche como la que teníamos antes con una nieblecita perfecta con las luces de las de los faroles la luna piénsalo tú tranquilito ¿eh? mira no le faltaría mucho la luna dentro de un par de días está llena ya por eso lo decía está creciente a ver yo ya estaba convencida ahora ya ah pero era para asegurar yo sé que son casas son casas caras eso lo digo a ver sinceramente son casas caras pero también hay que mirar el lugar de donde donde quiera vivir si quiere aquí ya trans casas caritas pero también a las afueras hay casas más baratas pero también bastante la verdad si ha visto una casa también está bonita desde fuera desde dentro no ha visto es verdad ha visto una casita más más modesta menos perdible para mí que le he encantado también vale quiere ver una casa súper sencilla pero que a mí me gusta mucho también sí claro desde aquí dice que sí desde ahí adentro dice que sí está dando vueltas feliz eh Luna joder eh Luna eres consciente que por ahí no era eh no quiere salir no sé que eres Luna te abro no Luna cuidado cuidado con Luna eh Luna si no funciona eh ok le ha gustado le ha gustado sí sí se está enfadando le duele dejar a casa sí 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 le ha gustado demasiado me duele nos va a gustar las dos chiquitas nos va a gustar las dos vale pues la casa está prácticamente cerca de aquí prácticamente está cerquísima de aquí vamos que si a vosotros no os gusta a lo mejor algún amigo o amiga de vosotros que esté buscando una casita para cualquier cosita eso sí cuidado de no salir del camino eso es normal no no lo veo normal no 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 estaban que estaban de descanso estaban de descanso estaban tomando la luz de la luna sí sí estaban poniendo blancuzco ahí esta también está bonita vale esto es lo que tiene una casita pequeña pero tiene todo el terreno como veis que tiene para manzanero y cosas a ver yo lo que tengo es una yegua enfostada a ver luna si te pones en la puerta no puedo no puedo entrar yo porque si me acerco me vas a dar una hostia que te conozco me la juego y paso rápido me dará sí si si no me da uno me da el otro estoy tan nervioso por algo acabo de escuchar por lo que está nervioso hay eso y que he escuchado un la mierda seca de esta un caimán no pero los caimanes no suelen acercarse mucho no pero supongo que habrá pasado también como los dos caimanes que están en el puente que no deberían estar en el puente pero están en el puente esta casa aunque parezca pequeña engaña mucho ¿eh? ¿no? un sushime vale esta no es hambre y la ya está es que hombre esto daría un poquito el mapeado para las habitaciones y eso eso está claro pero tiene si no me equivoco allí tendría ese oso que está por ahí negro normalmente si te ve huye ese no si es uno sedmo ¿no? vale la casita esa chiquita estamos en la parte de atrás ya en la parte de atrás ya ahí esa puerta bien esa casita que está ahí delante creo que es la cuadra a ver ap oso huye y huye creo que esto debería ser la cuadra creo que es o el almacén es la cuadra esto sería la cuadra vale en esa cuadra no cabe esa otra casita allí yo creo que podría ser lo que es o pedir el barco lo que pasa es que hablando con administración y eso pues os pondrían una valla aquí decente ¿sabes? para cerrar todo el rollo Luna ¿te das cuenta de que aquí podemos tener unos sednos de mascotas? y eh lo podemos llamar yo que sé Tommy o algo así Tommy el oso aquí podré sacar el barco por ejemplo podrías poner una PC ahí y hay que sacar esta casa seguramente sale mucho más barata lo que pasa que tiene bastante terreno eso sí es grande sí joder y tienes aquí un sitio para pescar de puta madre sí aquí sería el negocio de barco que estaba antes hacía barco ¿cuántos ojitos por ahí? sí bueno yo yo veo más bien los cuerpecitos directamente ahí enfrente hay unos cuantos sí también es una buena zona porque no sé como un francotirador tenés un tiro en la cabeza también y de hecho no creo que ya te lo dije tenés por aquí un gallinero creo que el gallinero estaba en la izquierda también sí creo que no sé lo que era esto que está aquí iluminado fíjate tú que la casa los terrenos de la casa llegan hasta aquí son putos enormes la mansión la mansión y la cuadra exactamente es gracioso porque esto esto que son naranja creo que son naranjeros esto que está aquí sí y encima todo el día con vitamina en el cuerpo pero veis lo grande que es es una casa pequeña pero tiene terreno y por eso lo digo si tenéis algún amigo o amiga o algo que esté buscando un sitio para que necesita terreno esta casa te vendría muy bien a ver yo tengo unos compañeros que están buscando por el tema de ganadería hombre se le podría montar hablas con administración se te monta aquí un sí a ver y puedes montarlo de ganadería yo por lo que sé por lo que sé próximamente a lo mejor importa algo para poner tablón a tablón no sé si me entiendes no sé si estás al a la a la ¿sabes a lo que me refiero? sí pues cuando eso estés yo creo que sería bastante más sencillo y este sitio en ese momento este sitio sería la hostia porque ahí sí que te vas a poder hacer lo que quieras pues hay otras casas hay casitas por ahí que ya he visto yo que tienen bueno hay un sitio que está lo que pasa es que está muy alejado de aquí pero es una casita que también se vende es una casita súper pequeña y tiene para ganadería tiene su o sea su cuadra de vaca y eso ya fabricada tiene su establo también fabricado por si quieres hacer negocio de establo y tiene una tienda general por si quieres hacer una tienda general o sea tiene tiene el kit completo tiene todo el kit completo pero está bastante lejos de aquí estaría eso está en a ver si no me equivoco está en es uno que se llama Rancho Esmeralda ay vale sí 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 ese cual me dice sí sí pues ese tiene tiene una casa también en todo el medio sí pero esa casa no cuenta como la casa propiedad la casa que te dan es más pequeña de hecho es más pequeña que esta y todo ya lo sé pero ahora los terrenos son grandes y están todos hacen negocio y tienes todo montado en los mismos sitios en el general el domador y ganaderos yo creo que tiene que es más cerca de San Denis que está aquí hasta el lado está literalmente a cuatro pasos unos bonitos cocodrilos en el puente pero sí que no que están ahí estaban tomando la luz de la luna ya verás que ahora que no hay luna o que cuando pasemos van a haber dos bueno pues si vamos y vamos de vuelta a Blackwater hay otra casa por ahí no me acuerdo como era esa casa pero está más o menos relativamente cerca bueno no está tan cerca de esta pero está un poco más alejada pero la verdad es que no me acuerdo porque es que yo me he estado mirando todas las casas y todos los lugares que ha habido por ahí sí sí ya te digo yo también me voy dando paseos viendo casas a veces nada más que eso y ve mira la salida que tiene y el luna se está portando bien para hacer un corazón sin entrenar luna luna sabe que estamos eligiendo hogar y sabe que como nos enfademos no va a haber hogar sí sí y a luna le ha gustado mucho la grande y sabe que como nos enfademos no va a haber una mierda hasta aquí llega la casa joder es que es enorme todo esto sería dentro del terreno de la casa es que es que escúchame luna entre tú y yo no somos un equipo en todos los sentidos la verdad es que ya en todos y cada uno de los sentidos yo ahora mismo sinceramente yo ahora mismo no me siento como casa recompensa sino representante inmobiliario sí en plan mire esta casa lo bueno que tiene son estos terrenos aquí hay una casita también pequeña que nada está nada bueno que puede que sabe que hay algunas casas que tienen cosas escondidas sí esta no sé esta está tapeada parece sí está tapeada está toda tapeada no entonces no vamos para si está tapeada es que todavía no la pobre luna tiene un poquito de mierda así que limpiarla luego que acabo de escuchar un señor caimán acercarse se han fijado estos caminos señores ¿eh? mira esto aquí joder el puente cuando vaya a cruzar todo lleno de es que es que hasta esto es que hasta los puentes es que esto ya no tiene sentido bueno hacia la izquierda ok esto es verde no como dark water no te voy a engañar hacía tiempo que ya echaba de menos lo verde sí sí la hierba realmente es verde no amarilla otra de aquí sí ok es esta casa que está aquí que puede montar el rollo de ganaderos como que ya tiene su vaquita a ver si el perro viene incluido por ahora va ganando puntos esta sería otra casa que veis tenéis cuadro aquí se podrá estar abierta debería acept sería otra casita está chiquita pero está bonita sí señor si alguien está buscando por ejemplo para ganaderos le recomiendo esta no está muy lejos de Saint Denis y tiene su cuadra ahí al lado y como verá tiene apartame este que me va a dar una patada sí 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 y como verá tiene su palo de las vacas mira todo el espacio que tiene para criar vacas o lo que quiera tiene aquí para alimentarla y todo de hecho ya tiene hasta vacas puestas y todo pues sí o sea si está buscando si conozco a alguien que esté buscando un ranchito así este no creo que se venda muy caro la verdad creo que no se vende muy caro porque podría hacer negocio de ganadería creo que mejor voy con Luna porque creo que tiene ansiedad por ser parte como le comentaba que es eso que tiene si busca es sin decir conoce a alguien que le guste la ganadería y le guste cría no sé qué esto es un sitio que le recomiendo la verdad de ganadería